Solo vine a decirle que Laura se acaba de ir a la estación de autobuses porque se va a regresar a su pueblo. Me dijo Alberto que le pediste que terminara conmigo para que yo volviera con tu papá. Alberto me cae muy bien, pero yo creo que estés con mi papá. Te extraño. Yo también, pero... Sí, sí, sí. Lo sé, solo quería que lo supieras. Quiero que con este anillo seamos el compromiso como Dios manda. Quiero que te alejes de mi hija y de mi nieto.